Amor No hay como el calor del amor en un bar Amor, no he sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche no estaba a gusto Como tú ponga un rojo de payonesa y un café Que a la señorita la invita a ver si Y los alondas nos observan sin gran interés Y el camarero está leyendo el ars con avidez Parece locares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un bar Amor, aunque a estas horas ya no estoy muy entero Al fin llegó el momento de decirlo Te quiero, pollo, otro pollo No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar Jefe, no sé quién es Y sirva otra comida más No hay como el calor del amor en un bar 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 Este género divino, esta música excelente Que es la música del pueblo con la que baila la gente Tiene un gran problema amigos, tiene un serio inconveniente Exige tantas energías que la salud se nos resiente Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol Para afinar las emociones y acordarse del dolor Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juegan la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juegan la vida Si el cantante va cargado casi expresa lo que siente Si va fresco canta triste y no conecta con la gente Melodias eternas encadenan la armonía Cuando el músico es sincero y toca trozos de su vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juegan la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juegan la vida Cuando el público se vuelca y se prende a las canciones Una magia misteriosa se apodera del ambiente Música, 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 música y palabras